En un mercado donde todo se ve prácticamente igual, encontrar este tipo de propuestas diferentes hacen que llame bastante la atención y es por eso que el día de hoy les voy a hablar de lo más importante de la Hyundai Tucson. Y bueno, claramente Hyundai le está apostando totalmente a entregarnos propuestas que puedan competir directamente con los principales rivales del mercado y que puedan tener una gran participación al menos aquí en México. Y en este caso esta Tucson nos ha demostrado que podemos encontrar un producto diferente. Así que si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño. En este caso y prácticamente en todos los lados encontramos estas líneas muy pronunciadas que llaman bastante la atención. En la parte de enfrente encontramos una parrilla enorme que se integra de cierta manera con la iluminación y nos da un resultado visualmente muy muy atractivo. Separados de ellos tenemos los faros principales con tecnología LED. Por los laterales encontramos este carácter mucho más futurista lleno de polígonos junto con unos rines de 19 pulgadas que contrastan bastante bien y le dan mucha personalidad. Por la parte de atrás encontramos toda esta tira con tecnología LED que bueno, en líneas generales creo que toda la propuesta de diseño de esta SUV te puede gustar, la puedes amar o también la puedes odiar. He escuchado dos versiones diferentes de opiniones pero al menos a mí me encanta. Te da toda esta sensación futurista e innovadora y realmente llama muchísimo la atención y es algo que verdaderamente se ve diferente. Y bueno, como dato adicional importante, esta versión corta es la única que encontraremos en México que mide 4.5 metros de largo para que lo tomes en cuenta. Y ahora pasemos con el interior que aquí a diferencia del exterior encontramos algo mucho más simple y que apunta al minimalismo. Dentro de lo que llama más la atención encontramos este panel táctil de 10.25 pulgadas compatible con Android Auto y por supuesto CarPlay. Tenemos un cuadro de instrumentos totalmente digital de igual manera de 10.25 pulgadas. Que sinceramente tiene muy buena visibilidad y me ha gustado. Tenemos un sistema de autoacryl con un subwoofer que realmente se escucha bastante bien. Tenemos tapicería en piel, asientos frontales de ajuste eléctrico, aire acondicionado de triple zona, selector de velocidades, cargador inalámbrico para smartphone e iluminación ambiental. Como pueden ver tenemos todo este set de características o bien equipamiento que realmente es funcional y totalmente completo. Creo que dentro de lo que encontramos en este segmento tanto por diseño, equipamiento y espacio cumple totalmente es una camioneta también bastante amplia que tanto en la cajuela como en los asientos traseros tendrás el espacio suficiente para llevar prácticamente a toda tu familia con mucha comodidad. Así que por este apartado no te tienes que preocupar me parece demasiado bien. Respecto a la seguridad Hyundai le ha puesto mucho empeño ya que todas las versiones cuentan con siete bolsas de aire pero la séptima no es la clásica de rodillas sino que será una bolsa de aire central. Cuenta también con frenos ABS, control electrónico de estabilidad, asistente de ascensión pendiente, asistente de estabilidad al remolque, tenemos freno autónomo de emergencia con asistente de evasión, cámara de reversa con alerta de tráfico cruzado, freno autónomo, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, control de velocidad de crucero adaptativo y hasta alerta de olvido de ocupante en los asientos traseros. Como pueden ver no se le puede exigir más, especialmente en este ámbito viene de lo más completo así que bastante bien por Hyundai. Hablemos ahora de su mecánica, de su manejo que realmente Hyundai no le puso tanto empeño en este apartado. Encontramos un motor atmosférico de 2.5 litros con 187 caballos de fuerza y 178 libras-pie de torque. Todo este poder va dirigido al eje delantero a través de una caja automática de 8 cambios que como pueden ver será algo bastante tradicional pero suficiente para poder movernos en carretera, en ciudad y prácticamente en cualquier lado. Realmente el asunto con esta camioneta es mucho más familiar, tiene ligeramente algunos toques deportivos pero realmente su mecánica apunta un manejo mucho más convencional y sobre todo seguro. La suspensión me da la impresión de ser un poco más firme por lo que en carretera también tendrás esa seguridad de venir con mucha precisión y con la suficiente potencia que realmente necesitas en carretera. Eso sí debemos de mencionar que a diferencia de su competencia o de lo que encontramos en el rango de precio, podemos tener subs en el mercado con mucha más potencia y obviamente un carácter más deportivo. Pero bueno creo que perfectamente se entiende el enfoque de esta SUV. Hablando de consumo se esperaba tener un resultado mucho más bajo tomando en cuenta que puede haber tráfico en la ciudad te puede llegar a dar hasta unos 7.5 kilómetros por litro y en situaciones mucho más tranquilas te puede llegar a dar hasta 9.6 kilómetros por litro que no está nada mal pero encontramos en el mercado opciones mucho más eficientes. Y bien finalmente pasemos con lo más importante el precio y las conclusiones. Esta versión que probamos que es la más completa la podemos encontrar a partir de 624 mil 900 pesos mexicanos. Obvio puede variar de dónde lo compres pero ese es su precio promedio y que en general por todas las prestaciones que tiene no está nada mal. Eso sí debemos de mencionar que encontramos un catálogo bastante amplio de competencia por este rango de precio pero bueno déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas crees que esta opción familiar con este carácter de diseño totalmente diferente y futurista con una motorización muy aceptable digna de una buena sub vale la pena no hay mejores opciones en el mercado cualquier comentario que tengas déjamelo por aquí abajo en los comentarios y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia esto ha sido todo por mi parte muchísimas gracias hasta luego bye